hola gente bienvenido a un nuevo vídeo soy tony garcía y bueno este va a ser un vídeo diferente acá vamos con con mi hermano y con mi viejo y vamos a tirar unas lineadas a ver si pescamos algo aprovechando que está tranquilo porque bueno sabemos bien acá el tema del grano como es a veces a veces se queda tranquilo a veces se mueve este bueno cuando está tranquilo hay que aprovechar a hacer las cosas que a uno le gustan para matar el tiempo como pueden observar ahí el gorrito y el viejo también tenemos un gorrito de la marca que más nos gusta el tema del transporte está para todo medio quieto o sea siempre hay una época que se queda tranquila se queda que solo una que tiene que asimilarlo no y bueno vamos a ver vamos a ver si pescamos algo vamos a ver si sale algo y bueno espero que les guste el vídeo este va a ser un vídeo diferente acá enfrente tenemos uno de sistema ahí con una moto que va pegada a la moto ahí vamos arriba a ver si le da el ga a la moto a ya a ver si le da el ga a la moto a ya hay mamá a ya le dio le dio le dio bueno gente se complicó el partido acá encontramos los milicos me parece que pasó un accidente y hay alguien tirado en el piso allá no bueno y acá seguimos atrás de siteno está todo re tranquilo no se ve un camión por la ruta tuve que cortar el vídeo ahí porque bueno había fallecido una persona y no era por así no 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 fue que chocó con alguien sino que no se veía ningún vehículo estaba tirado a la calle a mí le dio algo por la calor o algo bueno acá estamos yendo firme en esta planta de acá cargil mercedes tenemos recuerdo con el viejo todas todos ese camino ahí todo ese camino de balastro todo allá adentro lo rellenamos nosotros con los camiones anduvimos todo ahí nosotros dos dos camiones firme en la rampa en la rampa así como dice acá el viejo fue el primer camino que levantaron fue fue el camión que andaba yo en aquel entonces empleado de una empresa no bueno ustedes han visto la película destino final acaba de entrar comer al camionero pobre camionero va luchando va luchando en camión a ver qué camiones tal vez que un camión chico y venía luchando le cuesta arriba no vamos arriba mercedito vamos arriba pobrecito acá que tenemos acá la gente de garmé ay vamos a ver, se ve que hay pescadores acá algo se comieron algo fritaron estamos buscando pesqueros gente, estamos buscando pesqueros ustedes dijeron vamos a ver que vemos en el canal de Tony si vemos como se arregla algo, se repara algo y de repente nos encontramos acá en un canal de pesca, como puede ser eso le mando un saludo a todos los suscriptores a los nuevos suscriptores y a los viejos suscriptores y bueno le voy a contestar la pregunta que me han hecho muchos algunos me han preguntado que si la idea es comprar una escaña o comprar un bolo o lo que sea y la verdad que la verdad que no se sabe que va a ser va a ser como todo el camión que que dé el presupuesto el camión que que nos alcance vamos a ver que pasa este camión chino no no va a ser camión chino o sea que va a ser un escaña también puede ser un volvagen no soy muy hincha del volvagen pero bueno si pinta volvagen va a ser volvagen también puede ser un volvo todo depende solo el trator no solo el trator se va a cambiar la cazamba que le decimos nosotros al remolque volcador atrano este en argentina le llaman batea bueno eso no eso va a ser lo mismo también es una buena oportunidad porque si llega a venir con con otra clase de caja de cambio les puedo mostrar les puedo mostrar el tema de de una caja de cambio diferente y bueno mira mira el viejo el viejo se está haciendo el cazador bueno estamos perdiendo entre el monte ni siquiera las cañas trajimos bueno la idea es avanzar unos años con la compra del camión que es lo que queremos este ya tuvimos bastante 7 años tuve con ese camión me enseñó muchas cosas y bueno este vamos a ver vamos a ver que pinta bueno le mando un saludo a mateo de argentina que me pidió un saludito bueno un saludito este te mandamos de acá desde uruguay desde dolores y vamos arriba en esta zona así hay que tener mucho cuidado porque en esta zona así sabemos bien que que está el famoso pomberito el guardián de los bosques y bueno ya sabemos toda la leyenda en argentina este de lo que es el pomberito ¿no? aunque parezca mentira el tema del camión es muy común acá por lo menos en uruguay algunos que lleven alguna caña adentro del mismo camión este algún aparejo entonces uno se divierte así cuando está esperando y bueno si venimos para la zona de dolores sí no se pesca nada ahí está muerta muerta la pesca para Montevideo siga derecho y allá mano izquierda dale nomás bueno chau 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 para Montevideo quería ir lo mandé para cualquier lado que se maneje total che Tony ¿qué pasó con los videos del camión? ¿qué pasó Tony con los videos del camión? bueno bueno tenganme en paciencia ya va a venir justo es una época que estamos esperando la zafra ya va a llegar la zafrita y bueno acá estamos no somos pesca urbana pero arriba el de pesca urbana me encanta tu canal siempre te sigo este muchacho este de Argentina vamos arriba pesca urbana lo más gracioso de todo esto que nos hacemos los pescadores siempre vamos a pescar ¿no? aprontamos todo con un día de anticipación llevamos la comida llevamos el mate fundamental el mate llevamos todo pero 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 no pescamos nada no siempre le prometemos a la abuela que es la que come que le encantan los pescados te vamos a llevar algo te vamos a llevar algo y y nunca pescamos nada una mala suerte para pescar bueno acá estamos firme yo ya tiré mi caña acá este pelotudo enganchó enganchó podrá creer tiró no sacó nada enganchó plomada y anzuelo perdido se nota que no somos pescadores me quiero morir el viejo el viejo quedó allá a dos cuadras quedó pescando mojar vamos arriba vamos arriba que ahora aprontamos esos buenos mates ustedes saben que acá se pesca poco igual acá en las zonas de dolores y eso se pesca muy poco hay mucha contaminación con todos los productos que le echan a los campos vieron los productos que le echan a los campos los lifosates y todas las cosas esas que le echan con todas las cosas que le echan han destruido todo no se pesca nada cuatro mojarras sacaron es lo único que sacaron ustedes saben que no me han pescado nada pero las tarariras impresionante como se ve la sombra de que van por allí ni pelota nos dan me quiero morir me quiero morir no yo quiero una tararira yo quiero un escaño a 113 yo quiero una tararira y una escaña a 113 vos sabés que a este mozo lo mandé a Montevideo le dije la dirección para la mierda y está acá con nosotros me quiero morir y así es gente hay que tener un cable a tierra e disfrutar manso nomás bueno acá estamos tomando esos mate firme con el mate este que me regalaron este más o menos medio kilo yerba el mate se me va la vida a lo que está la yerba se me va la vida ay 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 si no fuera porque me encanta el mate y bueno hasta ahora no ha salido nada hace una hora que estamos vamos a ver y este pidiendo tiraje vamos a llevarlo el hombre vamos a llevarlo dale mira toda la tierrera que viene hola jefe hola ¿dónde va? para Mercedes para Mercedes ¿querés que te llevemos? si hace un favor una consulta antes de subir vos sos el padre del Tony si no sabe cuando va a subir un videocamión se quedó sin contenido me parece no seas malo Tony no si que sin contenido si que no a la miércoles vámonos entonces como me descansan como me descansan no pescamos nada 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 bueno acá estamos yendo a otro lugar vamos a ver si pescamos algo se nos está yendo el día y como es de esperar nosotros no pescamos nada cuando salimos a pescar quiero un 113 yo quiero un 113 bueno acá llegamos nuevamente a otro lugar y acá estamos vamos a probar acá a ver si se pescaba algo hermano porque en el otro lugar ya no se pescaba pero nada acá está el viejo preparando las cosas acá está mi hermano haciendo lo mismo y bueno y ahí hay una muertita marchó y bueno gente ay 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 acá estamos hermoso lugar con los loros acá manso no hemos pescado nada ya estamos acostumbrados igual este pero acá estamos pasando en compañía que eso es bueno estamos acá con el cabeza y con con el viejo de este lado acá que está llevando mate y bueno nada hemos pescado nada 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 que es lo parioche adivinen que gente adivinen que no pescamos ni mierda no estamos yendo a la mierda que 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 manera de no pescar nada bueno está lo importante es la compañía acá y bueno está que va a hacer son cosas que pasan yo dije bueno vamos a hacer un buen video ya que no que no hubo video de camión en esta semana vamos a hacer un buen video de lo que es la pesca este y bueno está nada nada de nada pescamos que bueno cosas que pasan eso es cierto eso es cierto mentimos nos relajamos mentimos nos relajamos y bueno cosa que pasa vamos arriba bueno gente acá tenemos la la pone multas acá está la pone multa ay 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 vení pasado de kilo y clack multa le agradezco por estar con nosotros en este video un video diferente y un video más nos despedimos acá los García los 3 García que pasen muy lindo y nos vemos en el próximo video saludos 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 saludos